pendiente mis seguidores a partir de mañana no se pierdan mis vídeos ya que si antes les parecían buenos y acertados ahora venimos recargados de más información adicional les vamos a regalar unos datos para que jueguen y se ganen un dinero extra en el parley ya que nos parley contamos con excelente información internacional muy precisa siempre trabajando con mucho cariño para todos ustedes espero compartan este vídeo y me ayuden a difundir esta información aquí les dejo a los que le gustan las loterías una permuta astral para que la jueguen y se ganen un dinero extra no lo apelen yo la recomiendo para zulia chance y león atentos estos son los datos que escogí hoy te regalo para todos vamos a jugar con fe y suerte amigos y Gracias por ver el video.